Música Creo que un poco la idea de hoy va a ser contarles y lo vamos a dividir en dos partes. Una, muy rápido, mi experiencia, qué he hecho y qué estoy haciendo ahorita. Y después de eso va a ser contarles algunos tips que a mi criterio hacen sentido para que los que quieran emprender eventualmente los puedan tomar en consideración. La charla se llama Emprendiendo desde cero, pero yo creo que va un poco más a Aprendiendo a Emprender desde cero, que es como considero que lo estoy haciendo. Creo que todos los que emprendemos, en especial los que estamos empezando a emprender, estamos 100%, llamémosle, inventándonos lo que hacemos, porque no tenemos la más mínima idea de qué fregados hacer. O sea, estamos todo el tiempo como que fregándola, aprendiendo y demás. Creo que los mejores emprendedores incluso son los que se dan cuenta que en todo su camino siempre van a seguir aprendiendo y que no lo saben todo y es virgo acercarse a otros emprendedores, preguntarles y demás y tener esa apertura. Para contarles así súper, súper rápido, les voy a hablar primero de mis papás. Y me encanta hablar de mis papás porque creo que mucho de quién soy hoy es por ellos. Por un lado, mi papá siempre fue mi ejemplo de businessman, entrepreneur, se metía a miles de negocios y demás. Y siempre nos, pues a todos mis hermanos, tal vez a mi hermanita no tanto, pero a mi hermano y a mí nos gustaban más los temas y nos empezó a meter mucho en el rollo y en la mesa nos preguntaba qué piensan de esta decisión que tengo que tomar o de esta. Nosotros no teníamos la más mínima idea de qué nos estaba hablando, pero ya nos ponía a pensar y a cuestionarnos. Por otro lado, mi mamá, toda la vida mi mamá ha trabajado en ONGs, ayudando a la gente y creo que desde bien chiquito nos inculcó que estamos en el mundo para algo mucho más grande que nosotros mismos, para crear, para agregar valor. Y lo Virgo era que traían estos temas a la mesa los dos. Entonces desde bien, bien pequeño siempre tuve ese rollo de cómo hacemos algo que sea realmente diferente, que pueda agregar mucho valor y al mismo tiempo cómo hacemos una empresa, cómo damos oportunidad y demás. Y así empezó y Virgo, porque no sabía que un micuato iba a venir, pero vino y tiene mucho que verlo del principio acá. Desde que me gradué del colegio con uno de mis mejores amigos, decíamos, ok, vamos a montar un negocio. No teníamos la más mínima idea de qué freados íbamos a hacer, pero sabíamos que nos iba a ir bien si lo hacíamos juntos. Entonces empezamos a pensar en ideas y salió la primera idea. Dicimos, hey, en Guatemala hay un boom de inmobiliarias, de desarrollo. Entonces, ¿por qué no hacemos una revista inmobiliaria? Y esa fue la primera idea que tuvimos. Hicimos el Business Model Canvas como 28 veces. Fuimos a preguntarle a imprentas cómo hacerlo. Hablamos con diseñadores. Teníamos todo en Excel, todo en papel. Virguísimo, iba a ser un súper negocio. Pero se nos ocurrió una mejor idea. Había un gran problema de contaminación. Y entonces hacía mucho sentido cómo logramos dar una bicicleta, un medio de transporte que fuera sostenible, hecho de cartón. Entonces nos volvimos expertos en bicicletas de cartón. Y nos íbamos a meter a empresas y a fábricas de cartón a entenderlo, a entenderle la lógica. Empezamos a hacer números, era interesante. Vimos por ahí una representación de unos cuates que estaban haciendo estas. Y creo que les escribimos, les empezamos a hablar y estábamos nítidos para hacerlo. Claro, necesitamos pistos y lo que sea, pero pasó algo. Se nos ocurrió una mejor idea todavía. Dashcams. ¿Saben a alguien qué es una dashcam? Dashcam es esta cámara que se le pone al carro para que vaya grabando todo. Y eventualmente si te accidentas, pues queda todo grabado, tiene GPS y demás. Dijimos, no, ese es el futuro. Tenemos que traer dashcams de China. Y entonces empezamos a averiguar un penco de proveedores de dashcams hasta que encontramos a alguno, les hablamos, hicimos otra vez el Business Model Canvas como mil veces y finalmente dijimos, cool, pero hay una mejor idea. Se nos ocurrió que en Guatemala, no se nos ocurrió, pero nos pusimos a pensar que en Guatemala había un gran déficit habitacional. Que el día de hoy casi que 1.5 millones de casas o hacen falta o están en malas condiciones. Dijimos, no, ese es un problema con el que podemos ayudar a millones y volvernos archimillonarios. Entrémosle. Y entonces empezamos a evaluar un montón de opciones de vivienda popular para hacerlo. Y empezamos a ver los casos de negocios. No teníamos un carajo de idea de lo que estábamos haciendo mucha, literal, pero empezamos y teníamos un pizarrón en tu casa. La verdad es obvio. Y empezamos a ver cómo iba a funcionar y el tema del financiamiento. Nos empezamos a volver relativamente buenos para hacerlo, pero entonces se nos ocurrió que había un problema todavía más grande que podíamos resolver. Hacer ropa. Entonces, entramos nuevamente a entender cómo hacer ropa. Iba a hacer ropa sostenible, porque nos dimos cuenta que la industria textil en Guatemala tenía, en Guatemala y en el mundo, mejor dicho, o sea, todo este tema de fast fashion era súper malo para el medio ambiente. Aparte, las condiciones de trabajo de la gente en Bangladesh, en India y aquí en Guate también, que estaban en las maquilas, era malísima. Entonces, empezamos a conocer, entendimos cómo funcionaba el tema de upcycle de ropa, cómo funcionaba todo el rollo. Y empezamos a mapear cómo íbamos a hacerlo. Pero entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad todavía más virga y hasta íbamos a usar la misma marca. Íbamos a hacer guaro. Entonces, nos pasamos a otra idea. Y si se dan cuenta, todas esas ideas, honestamente, eran ideas muy buenas. Todas esas ideas las pudimos haber hecho y teníamos y nos estábamos muriendo de las ganas por hacerlas. Pero eso fue mi primera etapa de emprendedor, diría yo, que fue de pensar en ideas y en ideas y en ideas. Y siempre había una mejor idea. Porque cada vez entre más desarrollábamos una idea, nos damos cuenta que había un montón de dificultades. Y volver a pensar en una nueva idea era súper apasionante, era meternos a algo de cero donde todavía no encontrábamos qué problemas había. Después de eso pasó algo interesante. Creo que le pusimos stop. Y ahora estamos viendo también qué logramos hacer juntos otra vez. No van a pensar que ahí se quedó el tema. Pero puse un stop en mi vida. Yo ahí estaba como en segundo año de la U y entré a través de Multiverse a trabajar en CMI. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en un corporativo en el área de innovación un par de años y me ayudó a darme cuenta cómo funcionaba el mundo real, cómo funcionaban las grandes empresas. Y luego tuve una pasadita muy corta por mercadeo en Kellogg's. Y al final, algo que me pareció súper cool era que mientras yo estaba ahí, mis ideas empezaron a transformarse un montón. De las ideas que tenía al principio a otro tipo de ideas. Por ejemplo, el tema de tecnología me empezó a llamar muchísimo la atención a pesar de que yo no sabía programar ni una línea de código ni entenderla. Mientras estábamos en esas, empezamos a pensar, por ejemplo, con un par de amigos en cómo podíamos hacer una aplicación que fuera para dates o cómo podíamos hacer una aplicación que fuera para controlar a los niños cuando iban al colegio y se subían al bus y querían saber la trazabilidad de dónde estaban y el tema de las notas y el tema de los tutores y demás. Y estuvimos pensando en diferentes ideas, 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 ideas. Y finalmente se nos ocurrió que íbamos a lanzar una empresa que se llama Nimble y fue mi primer emprendimiento. En Nimble básicamente lo que dijimos es, mucha, queremos hacer cosas virguísimas con tech. No tenemos un carajo idea de cómo hacerlas, entonces empecemos haciendo algo bien fácil. Hagamos páginas web. Se nos hacía la idea más quemada del mundo, mucha gente lo estaba haciendo, dijimos, bueno, empecemos con eso, aprendamos cómo se hace y luego empecemos a hacer, dejámoslo un año. Después al siguiente año vamos a hacer software para empresas un poco más fumado y después de esos dos años vamos a mandar al carajo esa empresa y vamos a hacer algo realmente diferente. Y dicho y hecho, eso hicimos. Nos juntamos, lo empezamos a hacer y empezó a funcionar y empezamos a, por ahí contratamos un par de programadores, después a gente que estaba en ventas y ahí va la idea. Y finalmente algo, y yo diría lo primero que le aprendí a Nimble fue cómo no emprender. Muchos de los tips que les voy a decir ahorita son de regadas que hice en Nimble y que creo que a lo mejor se lo pueden ahorrar si escuchan el consejo. Y también me sirvió para hacer. Pues por primera vez ya no estaba solo pensando en ideas, sino estaba haciéndolas. Y cambia totalmente el rollo cuando uno empieza a hacer doer y ya no solo a pensar y pensar y pensar, que está bien, pero hasta cierto punto. Creo que algo que me pasaba a mí en lo personal mucho al principio cuando pensaba en ideas era que estábamos buscando siempre cómo hacer la idea más perfecta. Pero muchas veces la perfección o estar buscando la perfección hace que sencillamente no paremos haciendo nada. Porque nunca vamos a hablar que algo sea perfecto. Y en Nimble conocí, bueno, trabajé por primera vez con Diego Fernández. Yo también me llamo Diego Fernández. Él también se llama Diego Fernández. Él es mi socio hoy. Y nos dimos cuenta cómo trabajábamos. Nos dimos cuenta que realmente queríamos hacer cosas mucho más fumadas que lo que estábamos haciendo en ese lugar. Mis dos socios en ese momento no empataban para nada conmigo en lo que querían. Ellos querían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y yo ni en broma quería seguir haciendo eso porque no era la razón por la cual lo había empezado. Y entonces con él nos juntamos. Él también dijo, no, ya no quiero seguir acá. Nos sentamos y se nos ocurrió salirnos y meternos a emprender juntos en Cento. Para contarles súper rápido, porque no me quiero detener tanto ahí, en Cento, de una forma muy conceptual, lo que hacemos es ayudar a que las empresas puedan tener con sus clientes relaciones más humanas, empáticas y eficientes. ¿Qué es lo que hacemos? Para que se den una idea súper rápida. En promedio, una empresa mediana y grande tiene entre 70 y 150 mil conversaciones todos los meses con sus clientes. Todos los meses. Todas estas conversaciones están repletas de valor. O sea, si las analizáramos o tenemos la capacidad de entender qué pasa ahí dentro, podríamos ver, por ejemplo, cómo se siente el cliente, de qué se queja, qué le gusta, qué no le gusta, qué problemas le ve a lo que está haciendo la empresa. Por otro lado, también si nos metemos a revisar todas esas conversaciones, podríamos encontrar un montón de riesgos. Hay riesgos legales. Imagínense si en una llamada dicen, te voy a demandar, o son unos estafadores, o ir al Ministerio de Salud, a no sé qué. Entonces, hay muchos potenciales riesgos escondidos en esas conversaciones. Por otro lado, si vemos qué pasa dentro de esas llamadas, podemos encontrar un sinfín de puntos de mejora de la empresa. Y nosotros era lo que decíamos, no puede ser posible que en todas esas conversaciones nadie esté teniendo visibilidad de qué pasa dentro, porque es crítico. Los únicos que medio lo hacen son los call centers. Los call centers, para que se den una idea, contratan a gente que se llama QAs, o sea, Quality Assurance, gente. Y lo que hacen es agarran esas 150 mil llamadas y de forma totalmente aleatoria, escuchan una, abren un Excel y llenan un form. Y entonces logran entender qué pasó entre el 0 al 2% de las conversaciones. Y para lograr llegar al 2% tiene que invertir un platal en muchísima gente que hace esto de una forma súper manual. Dicimos, no puede ser. O sea, lo más probable es que el valor se quede en el otro 98%. Entonces, lo que construimos fue un software que lo que hace es que agarra todas estas llamadas y las ordena de una forma sumamente simple para que podamos entender qué está pasando dentro, poder llegar específicamente a cada una de las conversaciones y entender en qué punto se dijo qué cosa. Y ya no tenemos que ser, digamos que ya no tienen que ser los call centers aleatorios, sino que llegan directamente a esa llamada donde se dijo, y es que hay unas cosas que se dicen, muchachos, ¿no? Pero el rollo está en que puedes caerle de una vez a esa vaina y ver qué fue lo que pasó. Y después con esa analítica individual podemos devolver diferentes reportes que los ayudan a mejorar todo el tiempo. Y básicamente eso es lo que hacemos en Santo. Es para mí, y me apasiona, dark, me fascina. Yo no sé si a todo mundo le parece cool o no, pero a mí me encanta, les juro que, y lo platico con otro amigo que está acá, que es virguísimo cuando un domingo decís que nave que mañana es lunes y puedo llegar a hacer esta vaina que me fascina, pues. Y todo, o sea, la verdad es que el antes y después de mi primer emprendimiento a este tuvo muchos puntos de mejora. Y traté de englobarlos en seis puntos bien, bien específicos, bien simples. Como les digo, me aplican a mí, pueden no aplicarle a todo mundo, tómelos a su discreción, pero creo que son bastante amplios y les pueden servir. Esto es lo primero, la importancia de tener buenos socios. O sea, es que es como elegir novia, pues. O sea, literal. Incluso, o sea, cuando tenía novia, miraba más a mi socio que a mi novia, pues. O sea, era, lo ves todos los días, estás dedicándole tu vida, tu tiempo, tu pasión, tu energía, toda esa vaina, que en serio tenés que tener un socio que empate con vos en tres puntos en específico a mi criterio. Primero, tienen que ser complementarios. A mí me pasaba mucho en mi primer emprendimiento que había uno de los socios que tenía exactamente el mismo giro que yo. O sea, digamos que sus habilidades eran muy, muy similares a las mías. Entonces, muchas veces era como que, ok, yo paraba haciendo sus cosas, o él las mías, y como que se cruzaba y no entendíamos bien quién era el dueño de qué. Con mi socio ahora no. Con mi socio es virguísimo porque él hace toda la parte tech, yo hago toda la parte de tirar casaca con los clientes y ahí vamos. Y es virgo porque cuando él tiene un problema, cuando él tiene un problema en tech, yo tengo cierto criterio para ayudarlo. Y cuando yo tengo un problema del lado de negocios, que es la parte que veo yo no tirar casaca, él me puede ayudar también porque también es muy, muy inteligente. Entonces, eso, primero complementarios. No se trata a puro tubo de decir, es que como es mi mejor amigo, entonces tiene que estar conmigo en la empresa. O es que como yo le dije y le hablé de la idea, tiene que estar a puro tubo. No, no hace sentido, para nada. Si hay dos personas que pueden hacer exactamente lo mismo, hay que cuestionarse bien si hace sentido que sean socios, a mi criterio. Empaten valores. Es importantísimo saber que la persona que tenés enfrente ve la vida de una forma similar a vos. Porque van a haber miles de decisiones complejas y van a tener que empatar en si sos correcto, no sos correcto, qué pensás, hacia dónde lo querés llevar. Incluso, y el tercer punto, que creo que tiene mucho que ver, y llévenselo para sus noviazgos también si quieren, pero comunicación. ¡A la madre, mucha! Esa vaina es importantísima. O sea, poder tener la confianza con esa persona de sentarte y decirle, men, la estás regando en esto, esto, esto. O mira, me siento así, me siento acompañado, no me siento acompañado, me da miedo, no me da miedo. O sea, les juro que... Sí, yo tal vez me abro mucho con mis socios y les voy a contar de más, pero el rollo está en que es súper cool porque les digo algo, el camino del emprendedor es absurdamente solitario, absurdamente solitario. Entonces, tener a un cofundador o a un socio con el que puedas hablar de toda vaina y que puedas ser súper transparente, abierto y que no te dé pena decir las cosas, también es clave y evita un montonón, un montonón de errores. Entonces, primer punto, y por eso lo pongo hasta el principio, la importancia de tener buenos socios. Dos, enamorarte del problema. Yo sé, esto suena súper cliché, fijo, ya lo han escuchado y si no, seguramente lo van a seguir escuchando, pero la importancia de enamorarte del problema es que lo más probable es que la primera idea o solución que se te ocurra para resolver el problema está incorrecta o hay que cambiarla miles porque uno no sabe hasta que sale a probar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se enamora de la idea y dice, no, esta es la forma y así tiene que ser y así es y así es y uno sale y no funciona, automáticamente dice, no, el mercado no está listo para mi idea. Cuentos, tu idea era mala, tu idea no era suficientemente buena. Entonces, importantísimo, enamorémonos del problema porque si salimos con una solución y no funciona y estamos enamorados del problema o de lo que queremos resolver, entonces nos va a ocurrir otra, 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 otra y eventualmente le paras pegando y claro, puede ser a la primera también, claro que sí. Nosotros en Cento, a mi criterio considero que no cumplimos para nada con esta vaina y tuvimos una leche dark. ¿Por qué? Porque no sabíamos que ni siquiera se había un problema. O sea, lo único que sabíamos era que teníamos una idea de una solución buena, salimos y nos dimos cuenta que sí solucionaba un problema de pura suerte, pero igual, si hubiéramos estado full enamorados de nuestra idea inicial, esa vaina no hubiera funcionado porque la hemos tenido que cambiar, cortar brazos y demás para poder tener lo que tenemos hoy. Entonces, importantísimo, enamórense del problema o lo que quieran solucionar y no se empecinen con que tiene que ser su idea original porque puede ser que la tengan que cambiar bastante. Tercero, tirarse al agua que yo creo que era lo que no me pasaba a mí y me encanta esta frase de lo perfecto es enemigo de lo viable. Muchas veces tratando de pensar tanto en todos los posibles escenarios, en todo lo que puede pasar y demás, ya no lo paramos haciendo. No, hombre, se trata de pensar fácil, rápido, tratar de hacer algo barato, salir, fallar, regresar, reintentar, escuchar al cliente, o sea, esa retroalimentación de qué pasó, qué le gustó, qué no le gustó. Pero lo más, más, más importante y lo que falta muchísimas veces es eso, tirarse al agua, atreverse, dar ese paso en falso y es horrible, pero si te gusta emprender y realmente es parte de lo que te mueve, esa parte es la más emocionante, o sea, el no saber qué carajos va a pasar, el no saber qué problema te viene, yo literalmente y por eso se los decía al principio, creo que todos los que estamos emprendiendo hasta cierto punto estamos inventándonos en el camino que pasa, pero nos vamos atreviendo a hacerlo y hacerlo y hacerlo y uno se para volviendo bueno y esto al principio te saca un montón de tu zona de confort, luego se vuelve parte de tu zona de confort y a tirarte al agua y seguir. Tercero, acercarte a tus clientes, este lo va a pasar más rápido pero es sumamente importante y es escuchar cuáles son los problemas que tienen, no inventárselos uno, a veces uno está construyendo algo que ni siquiera es para uno mismo, o sea, que uno no es el tipo de cliente que lo va a usar, entonces es importantísimo acercarse y escuchar los clavos que tienen, entender sus vidas, que los mueve, que no, eso muchas veces se habla de entender realmente ese customer persona, digamos, de a quién vas, clave, 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 porque no vas a poder resolver algo de verdad si no lo entiendes y finalmente, bueno, y también definir quién es tu cliente porque muchas veces no tenemos idea quién es el cliente, o sea, puede ser que digamos vamos a vender sopas para las abuelitas y entonces vamos a hacer un stand que invite abuelitas y en Facebook vamos a mandárselo a las abuelitas a la parte de esos memes de abuelitas y entonces van a llegar abuelitas, pero capaz nos damos cuenta que lo abrimos y al poco tiempo empiezas a llegar un montón de mar a la U y empiezan a comer en la U y entonces te das cuenta que ni siquiera entendías quién era tu cliente y que tal vez tu cliente es otro y entonces es siempre importante entender quién puede ser tu cliente y estar abierto a que pueda cambiar. Nosotros en Centro, por ejemplo, al principio decíamos que íbamos a ir a empresas grandes pero no tan grandes como a las que estamos yendo ahorita, o sea, empresas a las que les íbamos a vender digamos que una licencia mensual que costaba 350 dólares al mes nos dimos cuenta que hace mucho más sentido venderle a corporativos que les vamos a cobrar 3 mil dólares al mes y cambiamos todo el enfoque a eso salimos totalmente diferente al principio habían miles de clientes a los que podíamos llegar ahora hay cientos de clientes a los que podemos llegar pero son mucho más grandes entonces importantísimo siempre estar cuestionando si estamos en el lugar correcto o no a nivel de clientes. Siguiente, pensar en grande creo que muchas veces nos quedamos con ideas fáciles hay un cuadrante que a mí me gusta hablar no es del todo tan no sé si avalado por la ciencia o cómo se dirá pero a mí me gusta pensarlo como hay un cuadrante que tiene dos ejes un eje es qué tan fácil y qué tan difícil es o sea, la dificultad de lo que querés resolver y el otro eje es qué tan sexy o qué tan aburrido es y usualmente pensamos en esas ideas que son sexys y fáciles qué virgo que sea sexy y qué cool que sea fácil pero ¿saben qué es lo que pasa? que todo el mundo está tratando de resolver esos problemas entonces hay una cantidad de competencia enorme yo soy muy de la idea que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la idea primero en pasarnos a lo difícil y tratar de resolver problemas difíciles porque tenemos la capacidad de resolver problemas difíciles que es donde casi nadie está donde usualmente la gente está dispuesta a pagar más y por otro lado tratar de resolver problemas no tan sexys sino bueno eso es muy a mi criterio pues a mucha mara le ha ido muy bien resolviendo problemas sexys o sea la mara que se inventó Tinder tiene mucho dinero pues y qué virgo salen muchas revistas pero a mi criterio o a lo que a mí me gusta y ha cambiado mucho mi tipo de idea de negocio es cómo podemos resolver problemas difíciles para empresas y que sean problemas aburridos que nadie más se quiera meter pero que equivalgan a mucho dinero si los logramos aburrir un punto no nos quedemos pensando solo en la región en la que estamos sea Guate sea Centroamérica sino pensemos cómo hacemos para reventar algo de Guatemala que pueda llegar a todo el mundo porque si no llega a todo el mundo nos quedamos mínimo en Latinoamérica pero si pensáramos cómo hacemos algo que llegue a Guate probablemente va a quedarse en la ciudad de Guate entonces pensemos en grande porque tenemos la capacidad y en serio y esa frase es súper cliché de apuntarle no creo cómo era pero como apuntarle a las estrellas no a la luna y si no mínimo le das a las estrellas pues eso o sea pensemos en grande porque así de grande entonces vamos a llegar otro lo que les decía resolvamos problemas difíciles y finalmente no apuro tú tenemos que inventarnos algo súper fumado centro suena fumado ya existe o sea ya existía no fuimos los primeros que eso nos ocurrió sí les digo fue un bajón cuando nos dimos cuenta que no éramos los primeros porque decíamos esta vaina nadie se le ha ocurrido obviamente se le había ocurrido a alguien si a ustedes les ocurre una idea la probabilidad que a nadie se le haya ocurrido es casi cero casi cero así que si alguna vez quieren emprender y se topan con que nadie más lo está haciendo pregúntense dos veces si están investigando bien porque es muy probable que alguien ya lo haya hecho que alguien ya lo haya regado ya haya compuesto y ustedes puedan aprender de eso para sobre lo que ya existe innovar y crear porque claro que tenemos que ver cómo ser los mejores en algo por supuesto pero puro tú no tenemos que inventárnoslo todo de cero sino que podemos ir a buscar quienes ya lo están haciendo nosotros mucho de lo que hacemos en Centro es inspiración de empresas enormes gringas que lo hacen si tenemos diferenciadores bien importantes pero ya existía y nos ha ayudado un montón poder entender cómo lo hacen y cambiarlo un poquito el sexto punto que quiero decirles y es sumamente valioso es la importancia de tener buenos socios jajaja esto ya nos lo había dicho al principio sí la importancia de tener buenos socios y este es uno muy muy personal y cada quien lléveselo si quiere por lo mismo que en serio la vida del emprendedor es complicada es de resolver es de mucha incertidumbre es solitaria yo creo que cuando uno escucha todas esas babosas uno dice ¿por qué carajos quisiera alguien emprender? que es súper bonito también pero tiene sus sus partes difíciles emocionales hay muchas veces que uno en serio no sabe cómo resolver su socio tampoco sabe cómo resolver tu papá no sabe cómo resolver nadie sabe cómo resolver y toca pues inventarse algo por lo mismo es sumamente importante y les voy a decir a mi criterio todos los que emprendan deberían de tratar de seguirlo y es buscar a ese socio que siempre está a ese socio que sabe más que uno de lo que está haciendo con el que uno en cualquier momento puede voltearse preguntarle llorarle pedirle consejo y a mi criterio y les digo que en serio cuando lo invito a que sea socio es el mejor socio y cuando no lo invito me doy cuenta que sí lo debería invitar y es a Dios o sea fuera de cuentos mucha no les puedo explicar la cantidad de veces que estoy seguro que la relación que logro tener con Dios me ayuda a emprender me ayuda a quitarme el miedo cuando no tengo un carajo de idea que hacer muchas veces incluso he llegado con clientes y le digo al Espíritu Santo brother da vos el pitch porque vos sabes más decento que yo y dark sale un pitch así súper cool entonces en serio creo que para los que emprendan traten de buscarlo porque va a ser siempre compañía consejo y demás y yo no es difícil por supuesto que es difícil es dificilísimo en especial si se meten a hacer cosas y a resolver problemas difíciles pero realmente a mi criterio lo que nos tiene que mover a los que querramos emprender porque no todos tenemos que emprender para los que querramos emprender es ese gusto a lo difícil ese gusto a retarnos ese gusto de a mí y a mí me gusta mucho decirlo de esta forma me fascina esto a mi criterio los emprendedores somos los que estamos diseñando ese futuro en el que nos gustaría vivir o ese futuro que queremos dejarle al mundo y eso para mí es sumamente apasionante así que es difícil sí pero vale la pena por supuesto que vale la pena súper invitados a que emprendan igual no tenía un punchline así para cerrar pero ya gracias